Dice Dejamos claro que somos amigos Pensando y besando lo que le digo Esto es que me la juego toda Y emborracho al destino Dile que tú eres el partido Que tú eres lo mejor que has conocido Que en el silencio tú siempre La has pensado y la has querido Oye mane no le desmente Si ella no te copia Tírale un cambio de frente Pa' que sepas lo que sientes si ella no te tiene En el juego de la vida siempre un gana y pierde Ella es la que pierde Me voy a toda contigo Ya lo tengo Más que he decidido La plena es que yo quiero ser Más que esto es mío Ya no mames Y ya soy loca Tu boca es la que me provoca Yeah Oh yeah yeah Oh yeah 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 Lelola y lelole Lelole y lelole Oh yeah 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 Pa' que siempre digas que sí Te lo juro que en la Iapla nos casamos mamacita Pa' que siempre digas que sí Vas cayendo como Witte Si la conoces bien bien Que ella no más pienso que contigo luce bien bien Como Mario Casas Pa' que sea tu bebé Que no la buscaste pero dile te encontré Y esa boquita parece un Milky Way Me voy a toda contigo Ya lo tengo más que decidido Mmm La plena es que yo quiero ser más que esto Mío Ya no mames y ya soy loca Mmm Ya no mames y ya soy loca Ya no mames y ya soy loca Yo quiero ser el dueño de esa boca Soxoba la que soba Soxoba la que soba Soxoba la que soba Soxoba la que soba Estéreo beat en la casa Soxoba la que soba Soxoba la que soba Soxoba la que soba Soxoba la que soba Me voy a toda contigo Ya lo tengo más que decidido Mmm Mmm